¿Qué es el triángulo rectángulo? 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 ¿Qué es el triángulo rectángulo rectángulo? ¿Qué es el triángulo rectángulo rectángulo rectángulo? Nos quedaron dos áreas despejadas. La primera corresponde a un cuadrado que tiene por lado B, por lo tanto el área es igual a B a la 2 y en el otro cuadrado la longitud es A, por lo tanto el área es igual a A a la 2. Podemos entonces concluir que C a la 2 es igual a A a la 2 más B a la 2, que era lo que teníamos planteado inicialmente en nuestro teorema de Pitágoras. A continuación podrán ver esta misma demostración en forma interactiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!